Y para el palacio va, llegó ¿Y a quién avanza? Hablar con nuestra gente, pasar revistas, cómo están trabajando y un contacto con nuestra gente aquí. ¿Papá, su punto de vista sobre la iglesia, lo que dijo, con la cuestión que dijeron de las siete palabras? Bueno, eso cura tan duro. ¿Tú sabes cuántos años tiene la iglesia gobernando el mundo? ¿Cómo gobernando? Más de dos mil años. Dos mil diecisiete años. Mira, con esa gente no se relajan. Que cojan las cosas con paciencia, que respeten, que no sigan embriagados, que no sigan embriagados de poder, porque eso es peligroso. Emborracharse de poder es peligroso. Y yo pienso que hay mucha gente que está borracho y está equivocado. Que no jueguen, que Fautur le apriete el pichón.